Buenos días, buena gente. Les saluda Fray Alex Díaz. Actualmente me encuentro en la Fraternidad de San Antonio de Padua, en Denver, Colorado. Si leemos el capítulo anterior, el evangelio de hoy sucede en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Durante ese tiempo, en la noche del primer día de la fiesta, se tenía una ceremonia en el atrio de las mujeres, llamado la iluminación del templo, en la que se utilizaban cuatro lámparas enormes que iluminaban toda Jerusalén. Esto era para recordar la luz que guió a los israelitas en el desierto y la victoria en el Mar Rojo. También leemos que al final de esta fiesta, Jesús les dice, El que tenga sed, que venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura, de él saldrán ríos de agua viva. El evangelio de hoy también se refiere a la restauración de Jerusalén, como leemos en Zacarías. Será este un día extraordinario, solamente conocido por Yahvé. No habrá más cambio del día a la noche, pues de noche será como de día claro. Ese día brotará en Jerusalén un manantial que nunca se secará ni en verano ni en invierno, y que estará siempre corriendo, tanto hacia el mar oriental como hacia el mar occidental. Y aunque la gente probablemente pensó que esas luces en el templo eran las más brillantes, porque iluminaban toda Jerusalén, en el evangelio de hoy, Jesús está diciendo que Él es algo más grande. Él es la luz del mundo, no sólo del templo, que esa luz se extinguió al día siguiente, sino una luz que guía y da vida, un agua que sacia nuestra sed. Hermanos y hermanas, cuando nuestra vida se haga difícil, cuando nos sintamos perseguidos, perdidos, sin dirección, cuando nada satisfaga nuestra sed, recordemos que no tenemos que caminar en tinieblas. Cuando nos encontremos en un desierto sedientos, recordemos que tenemos la fuente de agua viva, recordemos siempre de acudir a nuestro Señor Jesucristo. Pero también recuerden que sus hermanos los capuchinos franciscanos oramos siempre por ustedes, paz y bien.